Bueno, esta medida particularmente se retoma la medida que veníamos desde el 2019, marzo, que se estuvo que sorprender a causa de esta pandemia que nos azota. Bueno, seguimos todo tipo de tramitaciones administrativas, de intento de diálogo con el Intendente, suspendiendo las medidas obviamente, cosas que no se dieron, cierta audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la cual no compareció el Intendente. Una octava obligado por una conciliación en la cual tampoco dio respuestas. Y bueno, o sea, teníamos que retomar la medida por la cuestión de que no ha resuelto ninguno de los tópicos que le presentamos. ¿Cuáles eran esos temas, Andrés? Recordarle a la gente, por favor, ¿cuáles son esos reclamos que ustedes hacen? No, los reclamos particularmente tienen que ver con quinta y justificadas de haberes, tienen que ver con quita de licencia, tienen que ver con suspensiones arbitrarias. También perciben a los empleados y les cuentan el presentismo, algo totalmente ilegal, algo que no debería estar pasando, pero bueno, pasa en San Carlos, es algo que nos tienen bastante acostumbrados, la gestión del ex Intendente Plasen Soti y el actual Intendente Plasen Soti. Pero bueno, nosotros queremos llegar al diálogo, es la cuestión en sí. Queremos llegar al diálogo, queremos solucionar los problemas de la mejor manera. Eso no está dando lugar, no se está dando lugar. Y bueno, siempre nos termina llevando a una incrucijada que a veces termina en una resuelta con nuestros propios compañeros, porque como dicen a veces, estamos cansados de perder. Y sí, venimos perdiendo muchísimo dinero, venimos perdiendo licencias, venimos perdiendo un montón de cosas que no deberían, que son nuestros derechos, que nos dignifican y que deberíamos tenerlo por derecho, obviamente, porque somos trabajadores de esta ciudad, somos servidores de esta ciudad, ¿no? Pero también tenemos nuestros derechos que deben ser cumplidos. Al igual que las cuestiones de normativas legales, como por ejemplo organigramas, nombramientos. Es una ciudad que ya tiene más de 30 años y nosotros no podemos estar viendo en esta posición de no tener una organización dentro de la municipalidad. No hay concurso, no hay... O sea, hay un montón de cuestiones legales que no se cumplen, que se deberían cumplir, como por ejemplo también el hecho de los organigramas de licencias que no se respetan, que luego se las hacen perder a los mismos compañeros. Pero son cuestiones que se tienen que resolver en una mesa de diálogo y no se cumplen. ¿Cómo es el tema de las licencias? Porque ustedes vienen reclamando que algunos muchachos les hacen tomar licencias en tiempos que no son los más adecuados. Esplayate, por favor, un poquito más en esto. Bueno, no, eso por ejemplo pasó cuando surgió todo el tema de esta pandemia que asotó al mundo y, bueno, las licencias ordinarias no deberían haberse cedido en ese momento. Nosotros sabemos de muy buena fuente y de gente que obviamente está muy molesta con este tema porque es un abuso a su dignidad y a lo que obtuvo con el trabajo digno de otorgarles licencias durante, por ejemplo, el tiempo de pandemia. Estamos hablando de los primeros tiempos de pandemia. Algo que no se debería hacer, ¿sí? Luego con el tiempo se fue normalizando eso a nivel institucional y a nivel provincial. Pero acá se les dio eso, se les sacó la licencia, o mejor dicho, se les otorgó una licencia ordinaria cuando no correspondía. Y bueno, son reclamos que nosotros venimos haciendo hace tiempo, de los cuales denunciamos al Ministerio de Trabajo. Tenemos dos expedientes de más de 600 fojas interpuestas en el Ministerio de Trabajo de las cuales queremos debatir y solucionar con el Intendente. Pero el Intendente nunca se acerca, sinceramente aún todavía no conozco su voz. Algo que me gustaría porque nosotros queremos llegar a un buen diálogo, queremos dialogar, queremos tener un diálogo fluido con el Intendente, solucionar las cuestiones. No queremos ser una piedra de tropiezo como a veces se piensa de que politizamos las cuestiones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el Intendente se sienta a dialogar con nosotros, que empiece a solucionar los problemas, que empiece a ver que el hecho de las licencias no se otorgaban en ese momento, que ahí tiene que haber un reconocimiento. El hecho de que a aquellos que no se les dio la licencia por falta de organización del municipio, después del lapso legal, y que digan que la perdieron, no tiene validez porque nunca se las otorgaron ni se las cedieron. Entonces, toda esta cuestión, y eso pasó también dentro de la cuestión de la pandemia, son problemas que estamos atravesando. Entonces, necesitamos que el Intendente se siente a dialogar con nosotros. Sí queremos tener también, y quiero aclarar, porque quien ha comparecido en la octava de las audiencias del Ministerio de Trabajo es la doctora Godoy, conjuntamente con el Secretario de Gobierno, que hoy es Alejandro Pierini. La doctora Godoy se limitó únicamente a responder lo que le mandó el Ministerio, a nosotros jamás nos respondió ninguno de los tópicos que le presentamos, y el Secretario de Gobierno simplemente se limitó a leer un memorándum y decir que se basaban únicamente en ese memorándum. O sea, de esa forma se manifiestan cuando van a una reunión. No lo toman como un diálogo social como debería ser. Entonces, por eso estamos reclamando y queremos que las cuestiones se arreglen de la mejor manera y con altura. Con altura social, con altura institucional, que es lo que debería tener un Intendente en esta ciudad, que es una ciudad importante en el departamento. ¿Afecta al 100% de los trabajadores municipales este paro? ¿Tienen adhesión total o son algunos sí y otros no? Tenemos una adhesión parcial por ahora. El hecho es que siempre aparecen personajes dentro del corralón que por una cuestión u otra, o apriete, o conveniencia, se busca comprar. Pero bueno, nosotros la medida la vamos a llevar adelante, la estamos garantizando en sí, en todos los ámbitos que realmente tenemos llegada, y afiliados, obviamente, porque dependemos de nuestros afiliados. Y bueno, y así queremos que el Intendente, obviamente, llegue al hecho de sentarse a dialogar, porque somos su representación gremial. ¿Cuántos días es la medida de fuerza? La medida de fuerza se tomó por 72 horas. Puede sonar un poco desmedido, pero en realidad es una medida que se retoma desde el año 2019, donde tuvimos que suspender, se hizo una retención de tarea de 3 horas, luego se hizo un paro de 24 horas, y luego un paro de 48. Cuando se iba a comenzar con la medida de fuerza de 72 horas, resulta todo el tema este de la pandemia, de lo cual levantamos todas nuestras acciones gremiales, por respeto, obviamente, y siendo responsables. Y bueno, y hoy se retoma la medida, porque obviamente ya pasó casi un año, y no hemos tenido nada de respuestas. Es más, han empeorado los tratos con los trabajadores en algunos ámbitos, y queremos solucionar esos problemas con altura, como dije hace un rato.